Cumbia 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 Regalo, regalito Saludos mis canalitos El Chilango y Jarateca Guachu Toda la banda siempre Misterioso de los Reyes La Nechicolta Primo Logo Diseño Méndez Siempre con quien Cumbia Pero el sigue maltratando Esa noche Ya llegó la famosa Peñita Sonido si ve Anita Cortel Marquez en vivo Smoky, Jenny Caderosos Esa noche toda la banda de New York Siempre es famosa Sabe con quien El mas poderoso No quiero que haya nada No te traigo una manta porque no la pude hacer Te traje mi banda de esa a conocer Diga Pico Mena y Huichatu El Rayo El Barrino Mori Sagan niños malos Todas las hijos de mayo de la familia El con quien El mas poderoso Coricent Cumbia De Chiladas el Diablo Que los saluda mi vieja La cuanta Sabroso El mas poderoso Cumbia Solo esperar Nosotros nosureños trece Somos trigonería Puedo esperar Tal Norteños catorce Todo el día Gran familia mexicana Prima de las Juárez Por la gran familia la hermosa Esme Con quien Con quien Como dice El sapo le dijo a las ranas Abraza el perro rigola Maldita gran familia mexicana Todos los capulas Tore Bambinos rumble Lalito Magni Macheri Trice Tranquizoso Chez Caracol En momia Maldita barrio Acapula Con quien Sigan maltratándote Ahí esta el sabor de mi tierra Te veor Porque no nacimos Sin llegar A conocer porque nacimos Para darnos a conocer Prima de las Juárez De gran familia mexicana Los salvos y calvario Chino Chicol y pelos No quiero que haya nada Enlace el niño malo Gaviota va a las tijas van y flote Spider en Arturo Se ve con quien 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 Como dice Solo esperar Con quien Con quien Con quien Con quien Si eres raza será desaparecido Si eres gran familia será mi amigo Coca El foreign blog Clock El elf No quiero que foreigners Con quien Corisha La ifica La Esa La Ca La Un saludo para los deliciosos de Santa María Cuesco, el Manuel, Amalaga Gitano, Dizel, cu 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 ya, ya venimos ya llegamos, Tóxico del Sabor presentamos, Golito 06, Edith Charal, Piritox y Cargen Licito, Laquita, La Tía del Sabor, El Chicola, El Niño Malo, el más poderoso, Saludos para Ike, Osvaldo de Santo Domingo, Marillones de Aysi López, ¿Con quién? El más poderoso, solo esperar, amor, amor, asencia, bailenle, regalo, regalito, saludo mis canalidos, chilano, karateka, guacho misterioso de los reyes, todo cancha y culpa, primo loco, diseños Méndez, y somos Laganes de Yernápolis, se ve con quién, con quién, el más poderoso, el más poderoso, ya se va, porque tres por tres son nueve malditos agapulas, y yo malo daño de los mueve, al que no los crea, que lo compruebe, Bambino Rubleralito, el más chelilloso, se ve con quién, S-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Gracias.